Mostrar la identidad de la cultura sinaloense con diferentes manifestaciones artísticas que se pueden encontrar en el estado es el objetivo de la exposición de esculturas Resplandor de Sinaloa por alumnos de la Licenciatura en Educación Artística de la Unidad Académica de Artes Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa que estará disponible por la plataforma Facebook de Cultura Guas el próximo martes 11 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Emanuel Salomón, profesor de la licenciatura mencionada, expresó que con esta exposición con la que estarán participando sus alumnos en la edición número 26 del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2021, llevado a cabo de forma virtual, se busca mostrar el trabajo realizado y aprendizaje de sus alumnos durante este semestre que acaba de concluir. Con la carrera incluso pues estamos incursionando un poquito más en este tema de la identidad de Sinaloa, ya que contamos con muchísimas manifestaciones culturales que a diferencia de otros estados no se les da una constante promoción. Entonces, con esta exposición queremos que la gente dé este primer paso hacia el conocimiento o reconocimiento de nuestra identidad. Por su parte, Ulises Ramos Calderón, alumno de la licenciatura en representación de sus compañeros, manifestó que formar parte de esta exposición lo hace sentir entusiasmado por ser la primera vez que trabaja en un proyecto tan enriquecedor. Me doy cuenta también de que si el arte le dedicas tiempo de calidad, le entregas tu pasión, el resultado final pues tiene que ser benévolo. Gracias a experiencias como esta, los alumnos podemos despertar nuestra creatividad, nuestra pasión por crear, por dar vidas a proyectos nuevos. Creo que vivir procesos creativos, guiados por nuestros profesores, fortalece nuestra seguridad, nuestra autoestima y nos invita a creer en nosotros mismos. Sobre la técnica que emplearon sus compañeros y él, explicó que se basaron en el modelado, donde tuvieron la oportunidad de diseñar inspirados en la figura humana y elementos del entorno que van desde la época prehispánica, llegada de los españoles, costumbres, rituales, la flora y la fauna de nuestro estado. Universidad Autónoma de Sinaloa